Hola, me alegra verte de nuevo. ¿Sabías que Ian Fleming escribió 12 novelas de James Bond? En su primera versión, el autor se refiere a James como un showman. La primera estrategia que revisaremos hoy tiene como nombre a este famoso personaje. Vamos a ver. Esta estrategia conlleva un riesgo alto, pues se debe contar con un presupuesto alto para poder soportar pérdidas importantes en cada tirada. La idea es cubrir la mayoría del tapete de números, dejando tan solo 13 descubiertos, tomando en cuenta que existe el doble cero y obtener una ganancia si es que cae en cualquiera de los números apostados en cada partida. Para simplificar esto, imaginemos que apostamos 200 por tirada. 140 de esos 200 se deben colocar en los números altos que van del 19 al 36, una apuesta que paga 1-1. 50 se tienen que colocar en los números entre el 13 y el 18, y los 10 restantes en el cero o el doble cero, según cada jugador. Si se acierta la primera apuesta, la ganancia es de 80. Si se acierta la segunda, sería de 100. Y si se acierta la del cero o doble cero, sería de 160. Lo ideal es seguir este sistema desde el principio en cada partida y establecer un objetivo de ganancia con lo cual podrías retirarte tras obtenerlo, así como un máximo de pérdidas para no acumular una cifra tan grande si la suerte no está de tu lado. Ahora que repasamos esta estrategia, te esperamos en las mesas de Caliente Casino para ponerlas en práctica. Recuerda dejarnos un comentario en este video con tu experiencia, activa las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales para que recibas todo el contenido especial que preparamos para ti.